Yo soy Garcilaso Porque tenemos 54 años de historia, yo soy Garcilaso Porque contamos con infraestructura y equipos modernos Yo soy Garcilaso Porque promovemos y desarrollamos investigación y cultura Yo soy Garcilaso Porque tenemos docentes y personal capacitado Yo soy Garcilaso Porque somos egresados exitosos Yo soy Garcilaso 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 y estamos juntos por el licenciamiento ¡Vamos a ver el Promenclado! ¡Vamos! Gracias por ver el video.